¡No, no, no, no! ¡No, no, no! FB para invitarte este domingo 30 hacia el Palacio Nacional Ya está bueno, ya está bueno de tanto abuso Trabajador, trabajadora dominicana, empodérate Es tiempo de decir basta, porque no somos indios, somos dominicanos 30% AFP reclama, únete a la lucha Porque ya pasamos del millón de trabajadores desempleados Únete a la lucha, te invito este domingo 30 al Palacio Nacional A nuestra gran marcha, concentración frente al Palacio Nacional A exigir tu derecho, tu derecho adquirido Únete por el 30% AFP que es tu dinero, es tu sudor Ya tú sabes, date cita y comparte ¡Somos dominicanos! ¡No somos Haití! ¡Somos dominicanos! ¡No somos Haití! ¡Somos dominicanos! ¡No somos Haití! 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 ¡No somos Haití ¡Suscríbete al canal! 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 los bancos, los supermercados, en los mercados, en las instituciones públicas, en la propia Policía Nacional, en el propio Palacio Nacional, que hacen eventos. Ah, entonces solamente el COVID ataca en horas del toque de queda. ¿Tú sabes cuántos millones de plazas de empleo se están perdiendo por esta estupidez? Porque esto es una estupidez continuada, una estupidez continuada. Un estúpido dijo, vamos a mantener, qué sé yo, cuántos días de estado de emergencia. Pero yo no veo que en Nueva York, una de las ciudades más afectadas por el COVID-19, hicieron todo este tipo de procedimiento. Y ya prácticamente Nueva York ha salido del COVID. Ya no hay tantos muertos como había antes. El contagio bajó. ¿Sabes a dónde está el problema? Que el gobierno dominicano, el que salió y el que llegó. El que salió no hizo lo que debidamente tiene que hacer. El que llegó prácticamente, no puede decir, yo tengo una semana porque ustedes tuvieron 45 días de transición y ustedes podían, un ejemplo, ir preparándose, ir sugiriendole al Estado que hiciera esto y que hiciera lo otro. No. Hay que mantener un toque de queda que para nada sirve, para nada. Si usted me dice, dígame, señor presidente, dígame, ¿qué garantía tenemos nosotros que con el toque de queda nocturno se va a eliminar el contagio del COVID-19? No hay una tabla científica que me diga, que me dé esos números porque si hubiese una tabla científica que dieran esos números, ya en los Estados Unidos ya lo habían puesto de esta manera, simple y llanamente. Pero no, no, mantener la economía estancada tiene un propósito político, económico y que aquí hay sectores que se están beneficiando de ese terror psicológico que quieren meterle. Ok, tenemos que cuidarnos contra el COVID. Muchos amigos se han ido, pero tampoco es, tampoco es para aplicarle al pueblo una incoherencia institucional. Aplicarle al pueblo un toque de queda que no funciona. Un toque de queda que se pierde dinero el trabajador de todos niveles sociales. Cuando hablamos de trabajador de todos niveles sociales, son el ente productivo económico de la República Dominicana, está paralizado. ¿Hasta cuándo? Hasta que este gobierno descubra el truquito de hacer lo mismo, de mantener un Estado, vamos a hacer un toque de queda, vamos a hacer un toque de queda, ahora vamos a hacer un toque de queda ya 24 horas. Bueno, pues acaben de, acabenlo de hacer el toque de queda 24 horas. Y yo no estoy de acuerdo. Pero si ustedes creen que ya eso es, ya eso es lo máximo, pues hagan lo que están esperando. ¿Qué están esperando? La economía dominicana no aguanta más. No aguanta más. Porque aquí no todo el mundo puede darse el lujo, señores, de mantenerse cinco meses sin pagar una casa. ¿Usted sabe por qué? Aquí no hay unos desalojos compulsivos últimamente. Por la benevolencia de muchos dueños de casa que han entendido la situación y no meten tanta presión. Pero va a llegar un momento en que ellos mismos no van a aguantar esa presión porque el banco sigue cobrando les interés. La luz llega más cara. Oiga, la luz llega más cara. No he visto un plan de contingencia del Estado, de emergencia que digan todos los ciudadanos no van a pagar utilidades por tantos meses porque no hay dinero, no hay dinero. Entonces, ¿qué usted quiere decirle a la gente? ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Va a salirle a robar? Porque va a llegar un momento en que ya el prestamista no va a emprestar más. La manera de usted poder salir de su compromiso, no me sale la palabra, para sostener usted a flote una economía familiar de alimentación, techo y utilidades. Usted no va a poder ni siquiera cumplirla. Entonces, ya yo creo que el gobierno debería de anular el toque de quede, ya dejarlo, ya al cuidado, porque total la gente le están diciendo cuídense y la gente no se cuida. La solamente hay distanciamiento social en la capital, porque en los pueblos eso es un desorden, eso es un desorden común. Se reúnen miles y cientos de personas en lugares a beber y a fumar juzga y todo. Y yo no veo las autoridades sometiendo al orden en ese lugar. Tumben ese toque de queda. Ese toque de queda es infuncionar atenta contra la economía de la familia dominicana. Aquí hay mucha gente que vive de la economía nocturna. Todos esos taxistas dejaron de tasear en la noche. Todos esos dueños de fritura dejaron de producir dinero en la noche. Los colmaderos dejaron de producirle una gran cantidad de dinero. Los supermercados, los hoteles, los moteles. En fin, la economía general. Entonces, si este gobierno dentro de dentro de 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 su política de reorganización no está pensando en lo económico. Miren, señores, yo tengo un amigo que se llama Francisco y me dice lo que le espera a la República Dominicana en materia económica va a ser catatrófico. Veremos un dólar aquí cotado cientos por uno, como si nada. Dice César Pimentel, man, ¿y cómo tú ves el comienzo de Luis Abinader? Mal. Va mal y vas a terminar mal. Y se lo dije a él mismo. Se lo escribí en Twitter. Vas mal, comenzate mal. Vas mal y vas a terminar mal. Y recuérdate que Juan Bona más duró siete meses. Porque aquí hay muchas cosas. Señores, ¿ustedes saben lo que es en un país? Robarse en 30 días 21 mil billones de pesos. No millones, billones de pesos. Y el presidente no tener los granos bien puestos para mandar a buscar los presos a todos. Señores, 21 billones de pesos que no pasaron por la cámara de cuentas. Que no hay ni una factura ni nada. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, si Abinader no mete preso a Danilo Medina y su comparsa, entonces al que hay que meterlo preso es a él. Por irresponsable. Porque obviamente, solamente había un interés de ser presidente sin tener un plan de gobierno concreto. Porque tú lo que estás haciendo es repitiendo la misma mierda que estaba haciendo Danilo Medina. Ahora viene de que con plan relámpago. Esto no es plan relámpago. Esto es plan ña, ña, ña. Cha, cha, cha. Economía, que el dinero ruede. Apruebe el 30% de los trabajadores para que usted vea que usted le mete una inyección a la economía nacional. Dejele su 30% a los trabajadores dominicanos. Pero no. ¿Cuál es la opresión, según tú, Jeffrey Noel? ¿Cuál es la opresión? ¿Cuál es la opresión obligar a una gente a quedarse en su casa porque al gobierno le da su real y maldita gana porque no hay una prueba científica médica que diga es garantizado que si te quedaste en tu casa en la noche el COVID se va a desaparecer? Por ahí en el día. 18 horas al día. Dígame, ¿qué hace el gobierno para combatir el contagio del COVID-19 en 18 horas al día? Nada. 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 Nada y nada. La marcha. Vamos la marcha. El domingo 30. Vamos hacia el Palacio Nacional de la Kennedy hacia el Palacio Nacional a las 10 de la mañana. Estaremos todos los nacionalistas, los que les duele en esta patria, los que verdaderamente salen a defender esta patria porque por ahí escucho que están personas invitando para la Plaza de la Bandera. ¿Cómo diablo usted va a apoyar siendo nacionalista a una actividad que es convocada por la Marcha Verde? Sabiendo todos ustedes que la Marcha Verde es un grupo prohaitiano. Entonces nosotros somos nacionalistas. Nosotros bajo ningún concepto podemos estar juntos en un mismo techo con gente que son enemigos de la patria. Entonces, ¿de qué manera yo le explico a la gente que sean coherentes con lo que hacen? No es por el simple hecho de llevarle, déjame llevarle la contraria a Marisolano. No, señores, así no. Analicen bien las cosas. Como les dije ayer, tenemos que aprender a compartirle el rifle para defendernos del enemigo común que tenemos el pueblo dominicano. Esto no es para llenarle ego a Marisolano ni a nadie. Esto es la patria que hay que defender en todos los sentidos. Pero claro que Luis Abinader no tiene interés en el 30% porque obviamente si él ganó sin hablar sobre el 30% lo va a dar. Si Luis Abinader ganó con el voto, un ejemplo de muchos que tienen dinero en la AFP y no se pronunció a favor de los trabajadores, él va a dar el dinero. No lo va a dar. No lo va a dar, señores. Tengo que referirme también a este muchacho. Déjame ver. A mí a veces se me... Este muchacho, ¿cómo se llama? El del Antinoti. ¿Cómo que se llama él? Que estaba con Milagros Germán a veces. Si alguien me puede ayudar a ver cómo que se llama ese joven para yo decirle algo muy importante. ¿Carlo Alfredo? ¿Qué se llama? No, ¿Carlo Alfredo? No. Alguien que me... ¿Quién es? Sergio Carlos. Gracias, César Pimentel. Sergio Carlos. Mira, Sergio Carlos, te tengo que decir algo muy importante. ¿Tú sabes por quiénes tú estás sobreviviendo? ¿Por quiénes tú estás sobreviviendo? En los Estados Unidos. Por el apoyo de la comunidad dominicana en el exterior. Esa que ama y respeta a su país. Respeta a su patria. Valora su dominicanidad. En defensa de la república dominicana. Esa. Que sí sabe el valor que tiene la república dominicana. Que un ciudadano cristiano agarre a un militar dominicano. Y que nunca se ha olvidado de defender su patria dominicana. Eso de tú llamarnos a los nacionalistas bullosos. Es una falta de consideración de tu patria dominicana. ¿Quién es tu patria dominicana? Pusiste un huevo de este tamaño. Tú ves que todo el mundo puso huevo, ¿verdad? Pusiste un huevo de este tamaño. El presidente Danilo Medina. Apoya a los patria dominicanos. Porque por la bulla que hacemos los nacionalistas en este país. Y las bullas que hacen los dominicanos en el exterior no nos han robado la patria dominicana. Así que tú tienes que saber cómo tú hablas. No todo lo que te llega a la boca tú lo tiras para afuera. Porque dices una muestra de que tienes desconectado el cerebro con la boca y la lengua. Entonces no nos puede llamar a nosotros en una forma desconsiderada. Demeritando la lucha de los compañeros nacionalistas y patriotas de la República Dominicana. Si hacemos bulla. Si hacemos bulla. ¿Sabes para qué hacemos bulla? Para que las personas como tú y de tu élite que miran para otro lado. Para no escuchar lo que es la realidad de la República Dominicana. En cuestión de la problemática de la ideanización de la República Dominicana. Se escuche. Porque si no fuera por esa bulla. Si no fuera por esa bulla. ¿Qué hago yo? Manuel Nicolás Solano. Manny Solano. ¿Qué hace el doctor Cabral? ¿Qué hace Yadira Marte? La patria desaparece. ¿Qué hace Alejandro Grullón? La bandera Dominicana. ¿Qué hacen los otros nacionalistas? La bandera Dominicana. Ya en este país. En este país ya hubiesen hecho lo que le hubiese dado la gana. ¿Sabes por qué no lo han hecho? Porque no tienen miedo a la reacción que vamos a tener. Que no nos vamos a quedar callados. Porque por ahora estamos haciendo cuya. Cuando cojamos las armas. Las cosas van a ser peor. Y tú no eres quien. Para querer decalificar. La lucha nacionalista. Que tenemos los dominicanos. En la República Dominicana. Usted amigo. Le debo una disculpa pública. A los nacionalistas. A la patria. A la comunidad. A la comunidad. Eso mismo. Que le duele la patria. Eso mismo. Eso mismo. Que defienden. El valor. Se pasó de la raya. Y usted le debe de pedir disculpas. no a los nacionalistas porque a nosotros no vale verga lo que usted dice ya no dimos cuenta que tanto usted nos agradece que cuando nosotros salimos de nuestra casa a defender la patria no sabemos si vamos a llegar de regreso a nuestra casa o nos van a meter presos mientras usted hace un programa de televisión allá en Atlanta en un baile muy cómodo, muy calientito a veces a nosotros hay nacionalistas que nos vamos sin desayunar a las calles a vocear usted dice a vocear a hacer bulla con nuestra patria dominicana silencio y eso usted y cualquier dominicano que se sienta orgulloso de ser dominicano tiene que agradecer aguarda el silencio es mejor por favor por favor guardemos silencio fueron desconsideradas tus palabras fueron antipatrióticas tus palabras fueron inhumanas en el sentido de que te pusiste en un lugar cómodo para desacreditar una lucha que nace del corazón del pueblo dominicano una lucha que nace de lo que de lo que todavía llevamos dentro de nuestro corazón el principio de Duarte Sánchez y Meira y todos los hombres patriotas y mujeres que han defendido esta patria dominicana si somos bullosos si somos bullosos pero con la intención que lo que nos ignoran como usted del movimiento nacionalista y patriótico de la república dominicana aquí todo se ha salido con la suya pero ellos saben que no tienen miedo que no tienen miedo a un grupo de nacionalistas y patriotas que tenemos oiganme que no tenemos miedo a la muerte y que estamos comprometidos de enfrentar a quien sea aún sea dominicano en defensa de la patria dominicana en defensa de la patria dominicana el luchador por los derechos del dominicano usted tiene que respetarlo respetarlo Sergio Carlos porque nosotros sabemos que tú perteneces a una élite que todo el tiempo ha caminado de espalda a la patria dominicana y a la defensa de la patria dominicana que se creen que la única lucha que valen aquí en este país son las que ustedes organizan y que nosotros sabemos de qué manera llegan la gente allá porque ustedes tienen el poder económico para pagar llevar guagua nosotros no los nacionalistas los nacionalistas no recibimos dinero de nadie que no sea de nuestros medios de comunicación de dominicanos en el exterior que les duele todavía a su parte se les hurtan a la ciudadanía dominicana y que aquí no hay un empresario dominicano que diga a los nacionalistas vengan le vamos a apoyar para que defiendan la paz pero nosotros traeremos esperando a la gente que llegue el día cero y que ellos no quieran llamar a nosotros a que defendamos la paz yo voy a decirlo defiendan la paz yo no te voy a defender tu negocio defiende tu negocio tú tú que propiciaste este este clima ¿eh? en contra de la patria dominicana definitivamente en este momento si no fueran por estos orgullosos en el local esta patria ya se hubiese perdido hacia un se halla con tus astuos a medio de la de la marcha de milagros herman una pro haitiana junto junto a su hermano eso es lo que usted tiene que ponerse póngase bien logrado bien puesto y salga a defender su patria dominicana coja su medio para sumar cada día más voluntario a esta lucha pro patria que no es una lucha en pro de manisolano ni ningún otro patriota es pro patria porque lo primero que yo digo no me sigan a mí sigan a la patria que a esa es la que ustedes tienen que defender dice dice marco fajardo ya yo leí por personas como ese joven que se expresó así es que nuestro país estaba claro totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo aquí este es el único país de la mierda que lo digo yo que sus medios de comunicación sus comunicadores no hablan en defensa de la patria su figura pública como sus artistas no hablan de defender la patria porque todos todos están acomodados a un sueldo del estado y se lo olvidó y se lo olvidó la patria y para ello nosotros somos una clase una clase analfabeta una clase que no tenemos valor en esta sociedad porque nosotros somos patriotas y nosotros defendemos algo que ellos hace años le dieron la espalda nosotros defendemos la dominicanidad y la seguiremos defendiendo como dice que cuere su café claro se elijo carlos yo espero que cada dominicano que te da a ti 10 dólares 20 dólares en tu fundación que tú tienes para mantenerte en los Estados Unidos lo piensen a partir de ahora en mandarle dinero a un antipatria a un antidominicano a un antinacionalista a un que con sus comentarios está motivando a los invasores de la República Dominicana a ti que tú das algo a Sergio Carlos pueda perder tu propiedad por el por el estar con esta clase de irresponsabilidad lingüística y te lo digo como como quieras a lo mejor tú sabes hablar mejor que yo a lo mejor tú tú pones las ceses donde van ahora yo pongo la patria donde va donde tú deberías ponerla mi amigo Sergio Carlos no todo lo que llega a la boca lo que se te llega al cerebro tú lo tiras en esa boca ofendiste a un pueblo a un pueblo a un pueblo que que está vivo por lo que te ponen a lo mejor el plato de comida en tu mesa porque es muy bonito que tú hablas tienen las donaciones aquí tienen las que ¿sabes quiénes te la dan? los dominicanos que están en el exterior el dominicano que le duele su bandera dominicana que le duele su patria entonces obviamente esas son la gente que el público sigue porque el público dominicano se ha vuelto masoquista viven siguiendo a personas que no tienen buenas noches le habla delmiro desde aquí de la provincia de puerto plata presidente del grupo hotelero de puerto plata estamos invitándoles a esta gran concentración que se efectuará domingo 30 de agosto a partir de las 10 de la mañana Johnny se gende vamos a estar todos desde ahí reunidos todos ahí y desde ahí partiremos hacia el palacio presidencial donde es todo unido cada quien lleve su su mascarilla lleve su bandera de república dominicana y lleve su 30% de la AFP señores vamos a unir fuerza vamos a unirnos todos porque todos unidos no seremos vencidos señores este 30% nosotros necesitamos todo vamos todos a luchar por él muchas gracias y que Dios lo bendiga somos dominicanos no somos en ti somos dominicanos no somos en ti somos dominicanos no somos en ti estamos 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 estamos